Ya se aprobó darle facultades a la Secretaría del Medio Ambiente para que a través de sus verificadores puedan verificar estos centros de acopio y donde efectivamente podamos tener una mayor regulación, un mayor control sobre lo que adquieren, sobre lo que comercializan y donde hay algunos objetos que ya se sanciona penalmente incluso el tener la posesión sin justificación del municipio del estado como son el tema de los caimanes, de las tapas de los pozos de visita donde ya pueden ser sancionados penalmente y donde si no cumplen también con la normatividad pues también ya se les dieron facultades a estos verificadores para que puedan infraccionar o sancionar dependiendo de lo que corresponde para quienes tuvieran la posesión, comercializaran o se les detectara con el traslado de estos objetos también por el tema de que representan el hecho de que alguien la sustraiga pues la inseguridad que pueden cometer o hasta un delito pues ahora sí que doloso, ya no culposo. En el caso de quienes se le encuentran esto, las sanciones van de los dos a los seis años principalmente de los dos a los seis años dependiendo de la falta Si no puedes comprar sobre todo este tipo de materiales sabiendo que son propiedad del municipio, propiedad del estado, de algún gobierno o de alguna concesionaria que preste un servicio público entonces desde luego que no se puede ser ingenuo y el decir que no se sabía cuál era la procedencia porque antes que todo en lo que se les va a estar informando es que tienen que estar seguros de que no sea una procedencia ilícita Hay facultades para inspeccionar que cumplan con todos los requisitos desde luego desde protección civil principalmente que cumplan con todos los requisitos de seguridad para evitar algún siniestro entonces desde luego que si hay facultades y facultades de SEMADESU pues también para vigilar qué es lo que están acopiando entonces se tienen las facultades